¿Por qué la gente no es responsable y tira mucha basura en todos lados? No. No. Pues no. No, no, creo que la mayoría de las calles no. Porque la gente no es responsable y tira mucha basura en todos lados. Y pues que la gente tenga la ética de estar tirándola en su lugar. A veces sí y a veces no. No, justo a las 8 de la noche. He visto como señales. Como sigue la persona. No hace falta todavía. Y aparte todavía hay miedo de los policías que hay aquí. Mucha corrupción en todo eso. Pues Cuernavaca de por sí no es muy segura. Entonces caminar de noche y menos como siendo mujer es muy, muy peligroso. No, no, todavía hay muchísimos espacios que de hecho son muy conocidos por la gente. Que no hay iluminación y son súper peligrosos. Ahí asaltan y ahí de hecho han pasado como cosas a las niñas. Entonces no, todavía le falta muchísima luminaria. En el primer cuadro sí. Pero ya bajando como a las casas hacia Bolívar Juárez. O hacia arriba como si fuera solo para la jardina. Siento que hay una falta de luz. Y que bueno, seguridad como tal pues no la tienes. Porque al final de cuentas puede que ayude. Pero también es parte de la seguridad en sí del estado de Morelos. No le veo el caso, la verdad. Creo que eso fue un pretexto para desaparecer el dinero. Está mejor, pero yo digo que eso que gastan aquí en el centro. Pues hay muchas colonias que realmente lo necesitan. O hay calles que son también cercanas que realmente lo necesitan. Y pues sí, como que le ponen más emoción al soca. Pues le pondría más botes de basura porque pues no hay. Y veo que la gente tira, bueno de los comerciantes de aquí tira su basura en las calles. Y pues se ve feo, ¿no? Un poquito más de zonas verdes porque es lo primero que ven los turistas al llegar aquí a Morelos. Es el primer impacto. Entonces llegar y ver concreto no es muy agradable. La verdad sí, sí me gusta el centro. Y sí estoy orgullosa del centro. Creo que es un lugar muy bonito para venir a pasear. Pero sí creo que sí es un pretexto a toda la remodelación que hicieron para robarse millones de pesos. Segundo número uno por niveles. Deo lugar que Dios NickマSowych es la cara con generación. Porque yo tengo una� enorma cosa que el centro no es el efecto. Pero sí que la verdad sí que tengo una cara que el evangelista del todo. Entonces backonda te lo tratando al salir al irguro. Si te lo trato con la vez más grande más comercial. Deo lugar donde tengo libertad.